Entiendo que tu papá ya falleció cuando tenías tú 16 años de edad, muere tu papá, ¿no? Así es. ¿De qué murió? De un cáncer neumogástrico. ¿Cómo cambia la vida de un jovencito de 14, 15 años a ser una celebridad conocida por una telenovela infantil? Hoy, viéndolo en retrospectiva, sí sé y estoy muy consciente de que la fama y la popularidad me llegaron en un momento en el cual yo todavía no era lo suficientemente maduro como para asimilarlas. Y de repente llega un negocio a la vida de uno, actuación hasta un lado. Después de que pasaron tres años, toqué la puerta de Televisa. No fue muy fructífera esa tocada de puerta y entonces en ese momento... ¿Contratado, me supongo, no? Bueno, digamos que, por decirlo eufímicamente, aprendí que se llama la lista de los no contratables. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Por ser el gran favor de acompañarnos en una emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera cariñosa y respetuosa a los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche mostró una chispita de su talento desde que era tan solo un niño. Comenzó a vivir un poco de sus sueños a través del teatro y la televisión. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que atravesaba por una pobre juventud. Fue por ello que decidió emprender un negocio que no solo le ha dado estabilidad, sino que consolidó el amor con Lilia, la mujer de su vida. A pesar de ello, llegó la revancha para la actuación y un Cristo roto le mostró el camino de regreso a los escenarios. Hoy vive rodeado de salud, dinero y amor. Y conserva su sensacional sentido del humor. El Billy, Alberto Mayagoyte, bienvenido al minuto que cambió mi destino. Buenas noches, Beto. Gracias, gracias, Gustavo Adolfo. Gracias por recibirme aquí y gracias por darme este espacio para reencontrarme contigo y contarle a muchos lo que ha pasado con mi vida últimamente. Pero tenemos que empezar por el principio. Perdón, perdón. Antes de saber qué ha pasado, Beto Mayagoyte, contigo, quiero que me cuentes, eres del 24 de abril de 1968, ¿es Tauro? Sí, señor. ¿Cómo son los Tauros del 24 de abril? No sé mucho de eso, pero sí sé que el Tauro tiende a ser impulsivo y tiende a ser vengativo y a veces rencoroso. Pero cuando ama, dicen que ama de verdad. ¿De quién eres hijo, Alberto Mayagoyte? Bueno, mi papá se llamaba Alberto, él ya murió. Mi mamá se llama Ann, ya está muy viejita y es una mujer muy admirable. Yo nací en una familia donde mis papás son profesionistas universitarios los dos. Soy de una clase media alta de la Ciudad de México, suficiente como para caerle mal a cualquiera. Fui a colegios privados. En mi casa de niño nunca faltaron el dentista, el pediatra, las vacaciones y esas cosas. Mi mamá es norteamericana y mi relación con Estados Unidos siempre fue muy estrecha. En mi casa se hablaba inglés una buena cantidad del tiempo y crecí... ¿A qué colegio ibas? De los colegios privados a los que fui, bueno, pues en colegios privados, pero terminé mi secundaria en un colegio lazayista en Río Miscuac, en México, en el Simón Bolívar y después la preparatoria con los maristas en el Centro Universitario México, en la Colonia del Valle. Ok, el cum, el famoso cum. Así es, el famoso cum. Oye, pero es un contraste muy grande, ¿no? O sea, fuiste de polo a polo, ¿no? Bueno, pues sí, porque quería estudiar la carrera de teatro y la carrera de teatro se daba nada más que la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras y ahí me tocó terminar mi educación superior y obtuve la licenciatura en Literatura Dramática de la UNAM. Entiendo que tu papá ya falleció cuando tenías tú 16 años de edad, muere tu papá, ¿no? Así es. ¿De qué murió? De un cáncer neumogástrico, de una úlcera que en el estómago se le volvió como cáncer. Mis hermanas y yo sostenemos la teoría de que esa úlcera le dio por preocupón. ¿Tenía mal carácter? No, no, simple y sencillamente por preocupón. Quizá por esa preocupación que a veces la sociedad nos obliga a los señores a aguantarnos los problemas, a no contárselos a nadie, aquella famosa cosa de no le cuentes tus problemas a nadie, resuelve tú tus problemas, sé hombrecito, los hombres no lloran. Esa cosa, ¿no? Siento que por allí iba a lo mejor que sus problemas los reprimía y por eso fue que tuvo esa úlcera que terminó en lo peor. Yo me quiero suponer que es uno de los minutos que cambia tu destino la muerte de tu padre. Desde luego que sí, desde luego que sí, me marcó fuertemente. Yo tenía 16, ya estaba trabajando en la televisión. Sí, me marcó mucho porque obviamente de ahí para adelante pues te dicen eres el hombre de la casa y ese tipo de cosas porque yo soy el único hombre, aunque tengo cuatro hermanas mayores. Cuatro hermanas mayores que siempre digo que se encargaron de hacer de mí un perfecto ser humano inútil. Sí, oye, ¿y tú quién te lleva a ser actor? O sea, porque cuando eres un chamaco y aparece en una telenovela alguien tuvo que levantar la mano en tu casa y decir, a ver, si te llevo a Televisa o te llevo al casting o te llevo aquí o te llevo allá y tus papás y los maestros universitarios pues dudo un poco que supieran cómo estaba el asunto del chismarrajo de eso, ¿no? No, sucedió que mis hermanas, dos de mis hermanas entraron a un grupo de teatro a una producción de Mujercitas. Ok. Y esa producción pues resultó muy fructífera porque les empezaron a pagar y empezaron a ganar dinero en el teatro. Entonces yo dije, yo también quiero ganar dinero en el teatro. Claro. Porque con su dinero se compraron un tocadiscos. Y entonces ese tocadiscos era como la envidia de la casa y cuando de ese grupo de teatro se generó una audición para un montaje de teatro infantil, ahí fue cuando yo levanté la mano. Entonces realmente empecé en el teatro infantil porque mis hermanas ya estaban en aquel grupo de teatro y yo lo que quería era ganar dinero para comprarme un tocadiscos. Por ahí empezó todo. ¿Y te compraste el tocadiscos? Sí, claro que sí. Creo que para cuando junté ya fue más bien videocassetera, pero sí. Oye, ¿y cuál fue la primera obra de teatro en la cual estuviste? Esa fue una obra que se llamó Las aventuras de Tom Sawyer, un teatro infantil. Y luego vino Oliver Twist. Y luego empecé a tomar clases de canto y empecé a hacer locución y doblaje. Y después participé en Peter Pan en el Teatro Insurgentes con Olivia Bucio y Manuel Loco Valdés. ¡Qué maravilla! Estar en el mismo escenario que doña Olivia Bucio y don Manuel Loco Valdés. Así es. Que el Capitán Garfio, me supongo, ¿no? El Capitán Garfio, así es. Ese montaje duró como 300 representaciones. Y de allí... ¿Y quién eras tú? Yo era Juan Bueno, el niño de la casa que Peter Pan visita. Ok, ok, ok. Y de los lentes y el sombrero. Ya, 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 ya. Ajá. Y ya con mi credencial de la ANDA, fui a formarme afuera de Televisa, San Ángel, un día que René Casados, en el programa X, E, Tú... ¡X, E, Tú! ¡Sonríe y la fuerza estará contigo! ¡Ah! Y entonces... ¡Ja, ja! Era una maravilla mi René. Sí, bueno, muy querido. La cosa es que René Casados anunció que había en unas audiciones para una telenovela. Y con mi credencialita de la ANDA y con ese poquito de currículum, me fui a formar a las afueras de Televisa, San Ángel, para aquella audición. ¿Qué edad tenías? Trece. A los trece años estoy seguro que es uno de los minutos que cambia su destino. Una chispita. Y con esto regresamos. Alberto Mayegote, el minuto que cambió mi destino. Venímos. ¿Cómo cambió mi vida? Pues hoy, viéndolo en retrospectiva, sí sé y estoy muy consciente de que la fama y la popularidad me llegaron en un momento en el cual yo todavía no era lo suficientemente maduro como para asimilarlas. Prohibido, prohibir. Siempre se rey la fuerza, estará contigo. Este es X, E, tú, U, U, U. Qué energético conductor René Casados. Así es. Toda una época de la televisión mexicana y que se duró añísimos. Y aparte, la facilidad de palabra de Casados es impresionante. Así es. No en balde, por eso después se metió a la política, creo yo. Correcto, correcto. Oye, entonces vas y te formas todos los 13 o 14 años, 1982, afuera de la puerta 1 de Televisa San Ángel o la puerta quizá 2. Así es. Y llega el casting para la telenovela, ¿cuál era? Esa fue la telenovela Chispita. Fue un sábado en la mañana el casting. El primer filtro, el primer filtro era una asistente de producción de la oficina de Valentín Plimstein de nombre Angeli Nesma. Y el otro filtro lo llevaba una actriz de nombre Marta Reznikov, que había salido de mi mamá en Peter Pan. Entonces, con ese pequeño currículum, mi credencialita, creo que era yo de los niños formados, había a lo mejor el único ya con una credencial del sindicato de actores. Entonces, eso pues, de cierta forma decía que ya había yo hecho algunas cosas. Y para las 5 o 6 de la tarde ya había hecho una escena con Lucerito y otra con Graciela Mauri. Y salí como a las 7 u 8. Me regresé a mi casa en taxi porque ya era muy noche. ¿Ibas tú solo? Sí. Mis papás andaban de viaje. Se habían ido a ver los juegos de béisbol de la serie mundial. Y fui a Televisa gracias a que una hermana mía que estudiaba en el ITAM, que está ahí cerquita en San Ángel, me dio aventón y me dijo, bueno, pues ahí haces tú tu audición y te regresas a la casa como puedas. Y siempre le agradeceré porque finalmente eso fue para mí muy importante. Pero otro México. O sea, es un México donde los niños incluso pueden estar en las calles, ¿no? Sí. Sí. Sí, definitivamente que sí. Sí. No sé si yo le daría permiso a un hijo mío de 13 años de hacer esa locura. Por supuesto que no. Pero bueno, pues si lo quieres contar como un minuto que cambió el destino, definitivamente que sí. Oye, entonces haces el primer filtro con Angeli Nesma, que después esta señora Angeli Nesma se convierte en productora de telenovelas. Así es, así es. Y este... ¿Y de qué se trataba aquella primera escena que haces con Lucero y con Graciela? Aquí les mando a ver a las dos. Bueno, el papel para el que me tocó audicionar se llamaba El Pecas, que era el bolerito que le voleaba los zapatos a Chispita. El personaje este del ángel que después es el que yo hice no existía o no fue con el que me tocó audicionar. Y el otro actor que audicionó para ese papel del bolerito, Roberto Sosa Martínez, que hoy día también es una figura que hace mucho cine y muchas cosas bien admirables. Pues es que la verdad las cosas tenías más tipo tú de angelito que del pecas, ¿no? Bueno, pues esa es la última palabra de... Y más tomando en cuenta la visión de Pimstein, ¿no? Que los güeyitos sean ricos y los morenitos somos pobres, en la visión del señor Valentín Pimstein, ¿no? Bueno, sí, sí. Es una fórmula que ha funcionado siempre en la televisión mexicana y no podemos más que extraerle la lección sociológica a ello, ¿no? Finalmente también uno de los éxitos más grandes, que es Los ricos también lloran, es un título al cual yo uso en mis cursos y en mis capacitaciones de cómo lo que nos hace entender es que si tú te sientes pobre y lloras, pues te puedes consolar porque a fin de cuentas los ricos también lloran. Oye, María Agüita, a ver, y empiezas a hacer la telenovela Chispita, que me acuerdo perfectamente que Chispita estaba agarrada y era un rompecabezas y la mamá no aparecía porque la estaba buscando. ¿Apareció la mamá o no apareció? Claro que apareció, la mamá fue nada menos que Angélica Aragón. Ah, bendito Dios, bendito Dios. Y creo que apareció en los últimos tres minutos del último capítulo, que también es parte de la fórmula pinsteiniana, claro que sí. ¿Cuántos capítulos habrás hecho? ¿Cuánto tiempo habrás dedicado de tu vida siendo un chamaco de 14 años a Chispita? Híjole, pues yo pienso que La Chispita empezó cuando yo tenía 13 y pasé de los 15 todavía siendo Chispita con Lucerito porque en el tiempo que duró esa telenovela, ella festejó sus 15 años y yo los míos y luego ella los suyos. ¡Guau! Sí, 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 fácilmente dos años y medio, tres años de telenovela, fácil. ¿Y cómo cambia la vida de un jovencito de 14, 15 años de ser un niño, un hijo de familia a ser una celebridad conocida por una telenovela infantil? Porque aparte antes había tres, cuatro canales de televisión, no había tres mil como ahora. Sí, sí, y no había en las redes sociales que le permiten a la figura tener un contacto más directo, personal, cercano con su gente. ¿Cómo cambió mi vida? Pues hoy viéndolo en retrospectiva, sí sé y estoy muy consciente de que la fama y la popularidad me llegaron en un momento en el cual yo todavía no era lo suficientemente maduro como para asimilarlas. Afortunadamente no, me volví tan loco como muchos de los niños actores que vemos en las revistas, cada año la revista, no sé, revistas de las de chismes, ya sabes, publican todas las desgracias que les pasaron a los niños actores y de cómo sus vidas se retorcieron de cierta forma. La mía no tanto, obviamente tuve el momento de gastar mucho dinero y de siendo figura de la televisión, llegar a Acapulco, al Baby O, en plena Semana Santa y que se abriera aquello como el mar muerto y entrar y el cadenero no solamente te abría, sino que te hacía así y te daban la pista y la mesa especial y esas cosas. Exactamente. Porque antes uno quería entrar al Baby O, no dejaba ni pasar. Sí, sí, o sea, eso lo viví, obviamente, y gané dinero que gasté y mucho que no ahorré y mucho que despilfarré, etcétera. Pero hoy viéndolo en retrospectiva, la única cosa que puedo concluir es el hecho de que yo no tenía esa suficiente madurez para haber administrado ese dinero y haber entendido esa fama. Pero lo que importa es la lección que saques de cada una de las cosas que vayas viviendo. Ahora, la vida de eso se trata, ¿no? Prueba, error, prueba, error, hasta que esa prueba se convierte en un éxito. Sí. Después de esa telenovela, llega otra telenovela importante para ti. Y después... Vivir un poco. Vivir un poco, pero se te liga sentimentalmente con Talia, con esta historia. Regresamos a Alberto Mayagüete. Pobre juventud. ¿Y cómo le fue a esa telenovela? ¿Fue un éxito? Yo sí te puedo decir que para mí fue importante. En los pasillos de Televisa nos decían pobre producción porque estábamos medio mal organizados. Pero no se diga que Carla aprendió con el tiempo a organizar a su gente. 1985, Alberto Mayagüete, año del temblor. Tú haces Vivir un poco. ¿Qué personaje hacías en Vivir un poco? En Vivir un poco era uno de los hijos de Rogelio Guerra. Y Rogelio en paz descanse. Sí, que no se sabía quién era su mamá. Y en los cortes comerciales decían si no me acuerdo los nombres de los personajes, Arturo Peniche y Patricia Pereira son hijos de la mamá muerta. ¿Quién es la mamá de Aldo, el hijo menor? Y llegó a ver hasta como una quiniela. ¿Eres tu Aldo? Yo era Aldo. Y llegó a ver hasta como una quiniela de quién era la mamá de Aldo. Y al final se sabe que la mamá de Aldo era la de la fotografía que él veneraba en la sala de la casa. ¿Y quién produjo esa telenovela? Pimsteen también, claro que sí. O sea, tú eres producto de Valentín Pimsteen en esa época, por lo menos, de tu vida. Sí, sí. Y luego, Carla Estrada, de Producir XC2, se le da como la oportunidad de producir su primera telenovela. Y Pimsteen me recomendó o le dijo a Carla, lleva a Maya Goitia en tu primera telenovela. Y la primera que produjo Carla Estrada fue Pobre Juventud. Pobre Juventud. ¿Y cómo le fue a esa telenovela? ¿Fue un éxito? Yo digo que sí. Yo digo que sí porque a todos nos ayudó a catapultar nuestras carreras. Y no se diga la de Carla Estrada, que después le trajo muchos éxitos a la casa productora. Yo sí te puedo decir que para mí fue importante. En los pasillos de Televisa nos decían pobre producción porque estábamos medio mal organizados. Pero no se diga que Carla aprendió con el tiempo a organizar a su gente. Oye, y en esa edad, en esa época más o menos es cuando entras a estudiar filosofía, literatura dramática y teatro a la Universidad Nacional Autónoma de México. A diferencia de otros compañeros. No, papá, chiquita, no te vas a ver acabado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, siendo el güerito de las telenovelas, Mayagoytea. Claro que sí, claro que sí. A diferencia de otros compañeros de mi generación, vamos a decir, de los niños de Alegrías de Mediodía, de aquellos programas... Alejandro Escajadillo, hoy mejor conocido como Alex Sintek. Muchos de ellos sí dejaron la escuela, dejaron la secundaria trunca o la preparatoria y yo pues me esforcé, me esforcé, me esforcé y obviamente siempre tenía problemas con las faltas. Angeli Nesma me firmaba unos justificantes. Salvador Pineda, que en aquel entonces también era asistente de producción. ¿Salvador Pineda? Sí, sí, yo... Andaban con la chuleta, con los muchachos que me fueron a buscar a mí, al camerino. Así es. Nada. Y... Con el genio de Salvador Pineda. Bueno. Saludos de chavas, saludos de chavas. En aquel entonces hacía muy bien su labor y me firmaba los justificantes para que me justificaran las faltas. Entonces no dejé la secundaria, saqué la preparatoria y sí, me fui a la universidad. En el CUM, Centro Universitario México. Así es, en la colonia del Valle. Me fui a la UNAM. Ahora déjame decirte esto. Yo fui a la UNAM con la intención de visitar la Facultad de Derecho y quería estudiar la carrera de Derecho. Me fui, me estacioné, pregunté dónde era y me equivoqué. Y en vez de llegar a la Facultad de Derecho, llegué a la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando voy entrando por el pasillo principal y voy viendo las puertas que tienen los nombres de las coordinaciones de cada una de las carreras, qué letras hispánicas, qué letras inglesas y demás carreras, dije, por aquí va a estar la de Derecho. Y no, estaba yo en la Facultad equivocada. Pero una de esas puertas decía carrera de Literatura Dramática y Teatro. Y entonces pedí un plan de estudios y decidí que iba a estudiar Literatura Dramática y Teatro y el mundo del derecho perdió un jurista. ¿Estás de acuerdo que yo estudié en una escuela que se llama Carlos Septién García, que es la única escuela que en aquel entonces cuando yo estudiaba, daba la licenciatura en periodismo? Pero yo creo que hubiera sido un gran orgullo estar en la ciudad universitaria, en una facultad así. Se debe sentir a todo dar, ¿no, Maya Goetia? Fíjate que sí, la UNAM no deja de ser la máxima casa de estudios, ¿no? La más grande, la más chipocluda. La cancha de fútbol de mi escuela pues fue la anfitriona de unas olimpiadas. Claro. Hoy, 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 que venía para acá, estuve a punto de bajarme del taxi e irme a tomar una selfie afuera del edificio de la Biblioteca Central. Y los que hemos pasado por la UNAM, o al menos en mi caso, terminamos teniendo una relación un poquito conflictuada con la UNAM. Por un lado, la queremos y seguimos siendo pumas toda la vida y tenemos puesta la camiseta. Y, por otro lado, en mi penúltimo semestre en la universidad, hubo una huelga absurda, ridícula, de nueve meses, por demás injusta, que trastornó por completo el ritmo estudiantil de 350 mil estudiantes, o no sé de cuántos. ¿Acabaste la carrera? Sí, me la gradué. Me gradué y tengo mi título de licenciado en literatura dramática y teatro de la UNAM. Y Lilia, mi esposa, lo tiene también, pero ella sí obtuvo la mención honorífica porque fue mejor estudiante que yo. ¡Guau! Oye, me tienes que contar ahorita dónde conociste a Lilia, ¿no? Que es una... Entiendo que debe ser una gran historia de amor, pero antes... 87. Rosa salvaje soy yo. Así es. Luego... Estabas en todas, Beto. Mira... Amor en silencio con el gran Omar Fierro, que era mudo, ¿no? Omar Fierro, Erika Buenfil, Alberto Estrella, un elencaso. Y Luz y Sombra. Luz y Sombra. Que te das tus voces con Talía. Con esta historia regresamos. Anduvo con Talía Mayagó, y te das sí o no. Venimos. ¿Ya no hubiese con alguna actriz? Una vez me pasó que cuando mi hija estaba aprendiendo a leer estábamos en el dentista. Y en lo que nos atendía el dentista estuve con ella leyendo Los Puros Encabezados. Y después de un buen rato me dijo, papá, ¿por qué todos son malos? ¿Ya no hubiese con Talía? La neta, ya. ¿Que si anduve con Talía? Sí. En mis sueños, guajero, sí, por supuesto que sí. En la vida real, ¿no? No. No. Pero tú le ha fascinado. Bueno, pues sí, por eso te digo que en mis sueños, pero en esa... A mí también. En esa telenovela, no, mantuvimos una relación bien, bien, bien profesional hasta el final, y pasaron los meses después de esa telenovela, un día nos encontramos, Talía y su mamá iban en su carro, y yo en el mío, en reforma, de carro a carro, así nos saludamos, y nunca hemos vuelto a estar en la misma habitación. Desde entonces, hace 30 años. Oye, Alberto, ¿ya no hubiste con alguna actriz? Sí. No. 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 No sé por qué, no se dio, realmente nunca fue... No, no, no. Oye, a ver, pero tampoco ha sido tú materia de las revistas o de los programas de YouTube o de los programas de espectáculos, porque nunca has andado en chismes. He procurado. O sea, y de repente cuando ves las portadas de las revistas de engaño a su esposa o algo le pasó, ¿no dices, yo debería estar en esas portadas? Una vez me pasó que cuando mi hija estaba aprendiendo a leer, estábamos en el dentista, y en lo que nos atendía el dentista, estuve con ella leyendo Los puros encabezados, y después de un buen rato me dijo, papá, ¿por qué todos son malos? En su mente de niña de seis años, lo que ella entendió fue que todos eran malos y que todas eran malas noticias. Tú dime, tú dime, ¿por qué existe una gran industria de contenidos que solamente se dedican a ensalzar el lado oscuro de la gente de la farándula? Porque yo creo que hay una exaltación al morbo de parte del ser humano, y creo que estamos muy acostumbrados a ser morbos, desafortunadamente. Sí. Porque a mí me gustaría dar buenas noticias y hablar de los éxitos empresariales, comerciales, artísticos y sería muy bonito, pero a lo mejor sería un poco aburrido. También hay que hablar un poco a veces de las cosas, de todo, ¿no? Déjame darte mi explicación. Sí. Si yo los sábados te llevo tamalitos a tu casa a las siete de la noche y el siguiente sábado te llevo tamalitos a las siete de la noche, para el quinto o sexto sábado ya los estás esperando, ¿a poco no? Sí, yo creo que. Y si un sábado me atraso, a lo mejor hasta me hablas y me dices, ¿qué pasó? Te estoy esperando, ¿qué pasó con mis tamales? Entonces, creo yo que lo que hemos hecho es acostumbrar al público a que tenga una sed de esa mala noticia. Sí, también puede ser. Como en el ejemplo, pues yo te acostumbré a los tamalitos. Entonces, pienso que también podríamos intentar lo contrario. Acostumbrar a la gente a la buena noticia. Yo sé que hay programas de radio y de televisión que se encargan de ensalzar nada más que las buenas noticias. Eso sería interesante. Sería sensacional, pero está complicado. Oye, a ver. Bueno, estoy hablando con la persona que mejor sabe de eso y me quedo con esa explicación. 1990. ¿Qué pasa en 1990 que entiendo que es un año importante para ti porque conoces a una señora que el día de hoy es madre de tus hijos que se llama Lili Asics? ¿Estoy en lo correcto? Sí, 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 sí. ¿Cómo se conocen? Lili había trabajado como actriz y bailarina y cantante con Silvia Pinal en la temporada del año 85 cuando se cayeron los telebiteatros. ¿Main? En Maine. Cuando se cayeron los telebiteatros y que Silvia en persona sacó como pudo de los camerinos el vestuario y con Fernando Larrañaga organizaron una gira rápidamente y sacaron Maine por todo el país. Entonces, Lilia que ya venía de egresada de la UNAM ahí se contrató como actriz y bailarina. Pasan los años, se inaugura el teatro Silvia Pinal ante Cine Estadio que hoy día se creó una iglesia cristiana en la colonia Roma. En la calle de Yucatán esquina con Coahuila. Coahuila. Y... Y Jalapa. Y Lilia pasa al teatro a saludar a los compañeros, a los actores y allí en el camerino que pasó a saludar la conoce. Nos conocimos ahí Lilia y yo. ¿Tú estabas en esa inauguración? Yo trabajé allí en el papel del sobrino que solamente sale en el segundo acto que en el primer montaje de MAME lo hizo Fernando Allende. Y que después lo hizo Cristian Castro. Qué buena memoria, sí. No, Cristian Castro hizo un niño chiquito. Pero el del segundo acto en ese montaje no me acuerdo quién lo hacía. Pero bueno, yo era el del segundo acto cuando ya creció. Que lo hizo Fer en el primer montaje. Sí. ¿En el Teatro Insurgentes? Que ese cuate creo que puede ser el actor más decente que hay en México. ¿Fernando Allende? Yo creo que puede ser el actor más decente que hay. Fíjate nada más. Pero viene a Estados Unidos, pero qué tipo tan decente. Por cierto, saludos, Fer. Sí, una persona. Sí, sí, sí. Bueno, Lilia pasa a saludar al camerino y ahí nos conocemos. Pasó casi un año. Yo hice la telenovela Luz y Sombra con Thalía y terminando la telenovela produje una obra de teatro junto con Angélica Ortiz. La obra se llamaba Juntos, pero no Revueltos. Angélica Ortiz para el público conocedor. Es la mamá de Doña Angélica María, abuela de nuestra querida Angélica Vale. Así es. Una enamorada del teatro. Así es. Y la señora Angélica Ortiz me dio todas las facilidades para producir esa obra que yo saqué en gira. Entonces, yo ocupaba una actriz inteligente, comprometida, pero no tenía un presupuesto para pagarle una gran figura y Guillermo Pineda me recomendó a Lilia. Entonces, Lilia vino y audicionó junto con otra actriz y la señora Angélica Ortiz que, por cierto, firmó de testigo en nuestra boda, me dijo La Chinita. Y entonces, La Chinita se quedó con el papel, salí de gira en aquella obra haciendo pareja cómica con Raquel Pankowski y duramos dos o tres meses de gira y para cuando regresamos de gira, pues Lilia y yo ya éramos novios. Oye, pero qué cómodo, ¿no? O sea, qué cómodo porque vas con tu chava de gira. Bueno, pues... Y de ciudad en ciudad y terminan la obra y se montan al camión y ya no hay que usar las dos literas, no, hombre. Vamos a un corte comercial porque estamos con Gustavo Adolfo Infante en El Minuto que Cambió Mi Destino. Buenísimo. Después de que pasaron tres años toqué la puerta de Televisa, no fue... no fue muy fructífera esa tocada de puerta y entonces en ese momento... Contratado, me supongo, ¿no? Pues digamos que, por decirlo eufímicamente, aprendí que se llama la lista de los no contratables. Oye, a ver, ¿qué...? Es que las giras de teatro son... Es una maravilla. Es donde más dinero se gana, donde más lugares se conoce y también donde uno se maltrata porque en ocasiones tienes que salir y no hay ni qué cenar y tienes que pasar una tienda de conveniencia y comer lo que haya, ¿no? Sí, sí, sí. La llamamos la dieta del Oxxo y del 7-Eleven. Exactamente. En esa gira, pues Ligia y yo nos fuimos conociendo. Yo había hecho una obra chiquita universitaria antes y en la que salía fumando la pipa y entonces como que agarré la costumbre de la pipa un tiempo y entonces terminando las funciones de esa gira sacaba la pipa y nos sentábamos hasta adelante en el camión y veíamos los coches pasar y platicando, 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 ahí nos fuimos enamorando Ligia y yo. ¿Dónde se casa Olivia de Sixto y tú? Nos casamos aquí en México, en la Ciudad de México por la iglesia en Santa Mónica, en la colonia del Valle, donde además están los restos de mi papá en las criptas de la planta baja. Nos fuimos de luna de miel. Ah, ya nos habíamos casado por lo civil tiempo antes, pero luego vino Alí, nuestra hija mayor y entonces fue que decidimos postergar la boda por la iglesia por casi un año. nos fuimos de gira de gira de luna de miel. Exacto, exacto. Como si las giras y las lunas de miel las confundiera uno. Nos fuimos de luna de miel a Jamaica y también a Italia y a Grecia. Muy contrastante la luna de miel, ¿no? Bueno, la del civil fue la de Jamaica, pero la otra nos fuimos a Italia y a Grecia y nos pasó una cosa muy bonita. Pudimos visitar todos los teatros y todos los templos y todos esos lugares de los cuales nuestros maestros de la universidad nos habían dicho nada más por foto y tuvimos la oportunidad de ir a todos esos lugares bellísimos. Oye, pero en ocasiones uno cambia las cosas y de repente llega un negocio a la vida de uno y pues actuación hasta un lado. Voy a hacer un negocio multinivel. Entiendo que tú eres uno de los diamantes, estrellas, rubí, zafiros, no sé qué, de algo que se llama Amway. ¿Es correcto esto? Es completamente correcto. En el año 90 inicié el negocio de Amway, me invitó la hija de un actor y empecé y jamás me imaginé que eso me iba a llevar a los niveles a los que me ha llevado hasta ahora. Es otro minuto, cambia tu destino. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Digo, decidí meterme al negocio porque parecía divertido y porque se me daba eso de organizar a la gente. Hoy día sé que eso de organizar a la gente se llama liderazgo y hay muchas otras cosas en torno a ello, pero bueno, la compañía acaba de empezar en México, había ocho productos, yo jamás me imaginé que 30 años después iba a seguir en eso, pero lo hice porque sonaba divertido. A los pocos meses nos fuimos, Lilia y yo, a Atlanta, a una convención y ahí entendimos una magnitud enorme del negocio y ahí yo empecé a soñar en cosas que podía lograr a través de el tener un negocio propio y no nada más dedicarme a la actuación porque he de decir y esto lo repito y siempre lo he dicho que veía yo en la farándula gente que con los años después tenía que estar mendigando el trabajo. Alguna vez afuera del sindicato de actores en la ANDA, ahí en las calles de Antonio Caso, en San Rafael en México, algún actor importante de las películas de Blanco y Negro estar ahí como viendo que si le invitabas un café y si le invitabas la cena a cambio de que te contara anécdotas de Javier Solís y de Jorge Negrete o que pedían dinero prestado. Entonces, el no tener todos los huevos en la misma canasta me sonó lógico. El hacer algo diferente para obtener un resultado diferente me sonó lógico y de ahí para acá hasta el día de hoy Lili y yo seguimos siendo distribuidores de Amway y seguimos creyendo en que la industria del multinivel es una manera formidable en la cual una persona puede aprender de negocios y ayudarse a desarrollar su potencial. No quiero hacer un anuncio a Amway aquí pero nomás quiero saber ¿cuánta gente maneja o has manejado en ese negocio del Amway? Digo, para medirle hasta dónde estamos hablando Mayagoytea. Menos de la que te imaginas y más de la que me creerías. Pero después de 30 años en el negocio de Amway Lili y yo pues gozamos de una posición en donde se han desarrollado una infinidad de líderes importantes en nuestra organización que Diosito puso en nuestro camino y de los cuales estamos muy orgullosos. Qué maravilla. Oye, pero regresemos a tu vida privada. Los hijos, eso me queda muy claro, son minutos que cambian el destino. Primero, el nacimiento de tu niña que el día de hoy ¿qué edad tiene? Hoy cumple 26. 26 años. Resultó ser una espléndida soprano, vive en Brooklyn, Nueva York y está abriéndose paso en la profesión más difícil y más satisfactoria que hay que es la del teatro musical. Oye, pero ahorita la comedia musical no en México ni en Nueva York. En el mundo entero está paralizada. Así es, así es, así es. Y por eso levanto las cejas como diciendo sí, creó un canal de YouTube y está asesorando a estudiantes que están en el proceso de cambiar de high school a lo que viene siendo un programa de teatro musical. Entonces, está dando pues mucha, está compartiendo información y al mismo tiempo pues, les está cobrando a los que les está dando como una mentoría, un coaching directo. Entonces, creó un nuevo nicho. ¿Y hace cuánto se fue para allá? Bueno, nos mudamos a Estados Unidos en el 2005 y debo de decir que la mudanza a Estados Unidos, Lidia y yo y los niños chiquitos, también fue un minuto que cambió mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste a Estados Unidos? Nos fuimos para llevar nuestro negocio de Amway al siguiente nivel. Yo había... ¿Se necesitaba? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Llega un punto en la vida en el cual ni el dinero es suficiente, ni la fama es suficiente, ni el aplauso es suficiente, ni el poder es suficiente. Tienes que estar... Vamos, ¿a quién de nosotros no nos seduce y nos llama la atención obtener más y mejores cosas? Claro. Cuando va de por medio también el aplauso y el ego y el reconocimiento y la revista y el trofeo y todas esas cosas. Ahora bien, profesionalmente había yo terminado de hacer dos telenovelas en TV Azteca, había hecho una novela en Miami, había regresado en México, habían pasado como tres años. Después de que pasaron tres años toqué la puerta de Televisa, no fue muy fructífera esa tocada de puerta y entonces en ese momento... Contratable, me supongo, ¿no? Pues digamos que, por decirlo eufímicamente, aprendí que se llama la lista de los no contratables. Entonces... Que también es entendible, ¿no? Sí, más bonito, ¿no? Sí, o sea, porque es una empresa particular, ellos deciden a quién contratar y a quién no. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que había pasado ya un tiempo, me sentí que no tenía mucha cabida en ninguna de las dos y le dije a Lilia, este es el momento, vámonos para Estados Unidos porque mi mamá es norteamericana, yo nací con la doble ciudadanía, entonces el proceso de inmigración no fue nada complicado, amén de que, desde los 18 años, pago impuestos dobles, pago impuestos en México y pago impuestos en Estados Unidos. Hice la mili, el servicio militar en México, entonces no me tocó hacer el servicio militar en Estados Unidos, ni ir de tropa a Afganistán ni ninguna de esas cosas, pero finalmente bueno, a veces pago dobles impuestos y ni hablar, entonces nos fuimos para Estados Unidos en el 2005. ¿A qué parte? Llegamos a Texas, a Texas, queríamos algo que fuera lo suficientemente cerca de México pero no lo suficientemente lejos, pero no escogimos ni Miami ni Los Ángeles que hubieran sido grandes distractores por la gran cantidad de cosas de producción que hay en ambas, entonces escogimos una ciudad donde no hubiera mucha producción para enfocarnos realmente en el negocio. ¿Y a cuál fui? ¿De qué ciudad llegaste? Llegamos a Austin, Texas, a la capital del estado de Texas y hemos sido muy felices ahí, mis niños pues obviamente hablan los dos idiomas. Cuando llegamos a Estados Unidos nos propusimos... ¿Sigues allá? Sí, sí, mañana tomo el avión, mañana regreso a casa. Ah, sí. Con razón no te encontrar en México y yo ya sé dónde estar a Mayagoytea. Muchos me dicen lo mismo pero no me googlean, ahí estoy, a la vista. Fíjate que cuando llegamos a Estados Unidos nos propusimos tres cosas. La primera, no subir de peso porque la dieta americana te hace subir de peso. ¿Sabes qué, Beto? Perdón que te interrumpa. La comida tiene agrandador de todo. O sea, todo tiene agrandador. Te tomas un refresco de allá y uno de aquí y engordas más con el de allá. No sé por qué. Sí, cierto. La segunda cosa que nos propusimos fue no endeudarnos porque la vida americana también te hace... Tú sabes, ¿no? Dime cuánto debes y te diré quién eres. Claro. Y la tercera cosa que nos propusimos fue tratar de no hablar spanglish en la casa y mantener un español correcto y no filtrar palabritas en inglés aquí y allá y que los niños siempre nos hablaran en español a nosotros. Ellos tienen permiso de hablar en inglés entre ellos pero siempre nos hablaran. La cosa es que han pasado los años y la segunda y la tercera las hemos hecho muy bien. No nos hemos endeudado, seguimos respetando el inglés en casa pero lo de la subida de peso es un reto de todos los días en la vida americana. Tienes toda la razón. Y aparte toda la televisión nocturna del mundo es para que adelgacemos toda. Bueno, pues si prendes la tela a las dos de la mañana lo más seguro es que te encuentres un anuncio de un aparato de ejercicio, de una faja, de un extractor, de cualquier cosa de lo que tenga que ver con verse bien, sentirse bien, conservar el peso y mantener la juventud. Oye, y después de haber hecho telenovelas, después de haber hecho giras, sentir el aplauso y demás, ¿dejar de percibirlo no duele? La mera verdad es que sí y decidir es renunciar. Te puedo decir que hay unos días que prendo la televisión y veo buenas actuaciones y me da coraje y otros días prendo la televisión y veo malas actuaciones y también me da coraje. Como cuando tienes un carrito y lo vendes, un carrito usado y lo vendes y de repente lo ves pasar por ahí y si lo traen más limpiecito que como tú lo traías te da coraje y si lo traen más cochino también te da coraje. Entonces, eso me ha pasado, pero repito, decidir renunciar. O sea, finalmente vives en Estados Unidos y decides estar allá. Es más, en la vida americana me quejo de unas cosas. Vengo a la Ciudad de México y me quejo de otras. Voy a Cancún y me quejo de unas cosas. Voy a Nueva York y me quejo de otras. Es decir, no hay un lugar donde uno pueda ser 100% feliz si no viene de adentro esa felicidad. Obviamente, el desarrollo profesional que hemos tenido Lili y yo hemos incursionado en otros negocios, en los bienes raíces, en otras cosas. Lili acaba de... Lili acaba de escribir su segundo libro ahora en la pandemia. Entonces, las satisfacciones personales, profesionales, artísticas que hemos tenido son enormes. Pero vino el 2021 y este año me propuse volverme a poner enfrente de las cámaras y regresar a la televisión, hacerme por fin amigo del cine y tengo el dedo puesto en el renglón, el dedo en ese renglón para todo el año y para el resto de mi vida. Ok. Y veo que estás con este intento de regresar o con este deseo de regresar de manera muy seria. Incluso ya acabas de hacer una obra en streaming con Gerardo Quiroz. Así es. ¿Qué se llamó? Mi Cristo Roto. Mi Cristo Roto. Mi Cristo Roto me ha acompañado durante todos estos años en los que he estado digamos que alejado de la televisión. Presento Mi Cristo Roto como un espectáculo unipersonal y he recorrido pues sí diez, doce países. He presentado la obra en Canadá, en España, en Estados Unidos, en México. La presento también en inglés y ha sido una de las experiencias con mejores satisfacciones artísticas, culturales, espirituales y económicas, ¿por qué no decirlo? de toda mi vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas? ¿Vas a tocar puertas? Porque si mañana te regresa Austin pues allá no hay una productora. Bueno, aquí están cerradas, ¿no? Pero allá no hay nada. Bueno, las puertas ya las toqué y repartí fotografías y currículums a los amigos productores que conozco. Como los viejos tiempos. Así es. Y estoy dispuesto a adicionar, estoy dispuesto a ganarme el lugar que yo mismo dejé. No tengo ningún inconveniente en empezar de cero y no le estoy pidiendo perdón a nadie. Simple y sencillamente este Mayagoytia a sus 53 todavía tiene mucho que dar. Y te voy a contar de un minuto que cambió mi destino hace poquito. Adelante, por favor. Soy México. Llega este texto a mis manos un 16 de septiembre, lo leo y digo, a esto yo le tengo que dar voz. Me subí a mi estudio de grabación en la casa, grabé Soy México, lo subí a YouTube para las 10 de la noche y no hay un día desde este pasado 16 de septiembre hace meses que no me lleguen emails y felicitaciones y cosas de ese video que se hizo viral. Ahora lo rehicieron todas las personas con unas fotografías y demás y siento que Soy México me volvió a meter a la cancha. ¿De qué habla ese texto? Bueno, es un recorrido por la geografía, la gastronomía, la cultura, la antropología y la cultura y la música de México. No sé de quién es el autor, no sé de quién es, simplemente me llegó el texto. De hecho, en mi canal de YouTube ahí puse abajito no sé quién es el autor, pero ahí les va. Y la locución, la dramatización y la narración que le impacté a Soy México le ha arrancado las lágrimas a miles y miles y miles de personas y fue un minuto que cambió mi vida. Oye, es que cuando suceden fenómenos como estos es cuando te das cuenta la maravilla del país en el que vivimos. Sí. La geografía, las playas, las montañas, las lagunas, la cocina mexicana es lo más delicioso. Usted está cenando buen provecho, es lo más delicioso que hay. Pero, ¿sabes qué? Es todavía superior a esto, que son una toda más de los mexicanos. Totalmente de acuerdo. Qué gran raza. Totalmente de acuerdo. Y muchos de los comentarios de YouTube que he recibido dicen gracias por hablar bien de México y apartarse de la política y de toda la cosa que nos entretiene la gran cantidad del tiempo, desde la mañanera hasta el noticiero de la noche. Es decir, gracias por darnos un remanso de paz y de ocuparse durante nueve minutos, veinte segundos, de hablar nada más que de lo bueno y de lo positivo de nuestro país. Oye, vaya, ¿cómo se ve México de una persona que se crió aquí, que estudió aquí y que tomó la decisión de irse para allá y está tan cercano como una hora y media de vuelo, pero tan lejano cuando hay una frontera cerrada también? ¿Cómo se ve México y cómo se sufre México siendo un mexicano? Bueno, habemos 25 millones de hispanos inmigrantes en los Estados Unidos, hispanoparlantes entre los mexicanos y los centroamericanos, los salvadoreños, etcétera. Y digo inmigrantes porque yo también me considero inmigrante, aunque nací con las dos ciudadanías y tengo lo mejor de los dos mundos, pues soy un inmigrante que no está viviendo en donde nació y todos nosotros conformamos el mosaico de esa gran nación. Estados Unidos... La grandeza de Estados Unidos es un mosaico. Desde el Mayflower y los peregrinos es un país hecho de países. Así es. Y no se diga de los que trajeron a la fuerza secuestrados de África en el momento de la esclavitud. Es decir, Estados Unidos es un país hecho de muchos países. ¿Cómo ven a México? Unos con amor, otros con desdén. El otro día en un aeropuerto me dice una persona, va para México, cuidado. Y yo le dije, no, no se preocupe, yo me cría en la Ciudad de México. Lo que me da pena es que usted se entera de que a una turista canadiense le pasó no sé qué cosa en Cancún porque lo dijeron en las noticias, pero no se entera de que ese mismo fin de semana a 150 mil turistas canadienses y de otras partes del mundo no les pasó nada. Claro. Y que se la pasaron maravillosamente bien en México y que los dólares les alcanzó para pasársela padrísimo y que hubo una gran derrama económica y que los anfitriones en los destinos turísticos como Cancún, como Vallarta, como Punta Mita, como Mazatlán, como Tulum son los mejores prestadores de servicios que hay en el mundo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, esa persona me dijo, uy, cuidado. Y sí, cada quien puede contar la historia de cómo le fue en la feria y también te puedo asegurar que a más de uno le fue mal por andarse metiendo en un horario donde no tenía por qué haber ido. Obviamente, a todos nos va a pasar. A nosotros nos robaron en X ciudad de Europa, que no quiero decir para no aumentar el asunto este, pero eso nos ha pasado, vamos, te puede pasar, pero eso, el que le pase a uno y que lo diga en las noticias no nos hace más malos. Definitivamente que no. ¿La gente te recuerda a Maya Coitia? Sí, cómo no, en los aeropuertos y en los restaurantes y en muchos lados seguro que sí. A veces no pasa tan seguido como antes, pero sé que esa parte de mi vida de actor niño adolescente ahí está y ahí va a seguir y que soy actor, soy actor, soy actor y eso no se deja nunca. No todo en la vida del actor es actuar y por eso este actor ha estado actuando menos o de manera diferente, pero mis cápsulas que hago en las redes sociales y lo que es estar de una manera o de otra en el escenario, en la capacitación y el desarrollo de la gente que integra nuestras redes en el negocio es de una manera o de otra una forma de actuar. Tu hija es una soprano, comedia musical, Estados Unidos, Nueva York, tu esposa es una actriz, empresaria actriz y tu es un empresario actor, director, motivador y tu chavo el de 19 años. Bueno, Alancito jugó fútbol, tocó el trombón los cuatro años de la secundaria, después cuando pasó a high school, a la preparatoria, le tocaba tocar el trombón pero al aire libre en el medio tiempo de los juegos de fútbol americano y ahí él dijo no, con el sol de Texas yo prefiero acá cuando tocaba dentro del salón con aire acondicionado. Entonces, el mundo de la música perdió un trombonista, el mundo del fútbol ganó un defensa central y ahora está por incorporarse a la Universidad de Colorado y va a estudiar a administración de empresas. Oye, qué fuerte que en Estados Unidos cuando llegan al college, cuando llegan a la universidad, uno se va a Colorado y otro se va a Utah y otro se va a Tampa. O sea, pierdes a tus hijos. No los pierdes pero te alejas de ellos. Prácticamente es así. El ciclo se cierra en ese momento cuando Lilia y yo fuimos a llevar a la Universidad de Michigan al dormitorio, igual que en las películas, con todo lo cursi que pueda pasar, las maletitas, le acomodamos ahí su ropa en los cajoncitos del dormitorio y de repente nos vimos los tres y le dije, mi niña, pues ya nos vamos. Y en este momento tu mamá y tu papá se despiden de ti y esa puerta se va a cerrar detrás de nosotros y te quedas aquí en tu dormitorio y empieza un minuto que cambia tu destino. Claro. Es gruesísimo porque ya no volvió a... Tiene su habitación en nuestra casa pero prácticamente después de la universidad se fue para Nueva York a buscar su sueño. Sí, señor. Así como tu hija se fue a Nueva York a buscar su sueño, tú estás intentando regresar a tu esencia y a tu sueño que es el actuar y el estar frente a una cámara y frente a un público pero las condiciones han cambiado, Alberto, de cuando actuabas al día de hoy es otro, es otro mundo, es otro público, es otra retórica pero el arte es el arte y el actor es el actor y el actor es el actor y eso no va a cambiar. Obviamente la forma de manejar las relaciones públicas en mi época no había eso de gerente de relaciones públicas y gerente de redes sociales y gerente de prensa y esas cosas. Yo mismo creo que algo que a mí me pasó en ese momento fue que no fui capaz de adaptarme a ese cambio que vino cuando los actores empezaron a manejar sus carreras de una manera más empresarial y me está mal el decirlo ahora que yo soy empresario y que ayudo a la gente a empezar sus negocios propios. Yo no vi mi carrera como un negocio y cuando me daba cuenta que ya no había un lugar para mí fue cuando me desesperé un poco perdí la exclusividad quitaron mi foto de uno de los pasillos y ahí me desesperé y pienso que ese también fue un minuto que cambió mi destino en el cual pues me llevé mi lección y ni hablar aquí estamos. ¿Deprime eso? ¿Qué piensas en exclusividad? ¿En tristeza se deprime? Bueno cuando estabas muy acostumbrado a pagar con tu exclusividad la hipoteca de la casa pues obviamente se siente re feo pero debí de haber podido acomodarlo en mi mente y decir bueno la exclusividad es una cosa pero eso no te hace más bueno o más mal actor simplemente es un trámite que llegó a su final tuvo un ciclo y mientras lo tuviste lo disfrutaste y no pasa nada. Tú los primeros años de tu vida 25, 30 no sé cuán 30 o 25 fuiste actor y convivías con actores y con actrices ¿se hacen amigos en este negocio? ¿El día de hoy tienes algún amigo actor? Sí tengo grandes amigos tengo grandes amigos en esto el primero de ellos es desde luego Gerardo Quirós que es mi compadre y es el padrino de bautizo de Aline Mija Mayor Juan Antonio Edwards con quien tengo una muy entrañable amistad y en últimas fechas que empecé a buscar personas con quien enterarme de cosas han respondido a mis llamados de manera personal David Cepeda y Sergio Basáñez muy en especial y Alberto Estrella también me han demostrado su amistad en un momento de tenderme la mano y no porque la necesite sino porque lo pedí pedí oye dime cómo le hago para regresar cómo está la cosa qué se necesita que si los gerentes que si los representantes y qué se necesita qué se necesita se necesita lo primordial que yo tengo que es vocación y talento eso que ni qué y desde luego las relaciones y las cosas ahora radicando en Estados Unidos estoy todavía más difícil porque no estoy todo el tiempo aquí en la Ciudad de México para ir a cuanta o casting o audición sea pero estoy estoy contento estoy dispuesto a pagar el precio y como te dije hace rato audicionar y demostrar sí eso que ni qué lo que viene ese precio nunca se olvida será totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y el soy México me lo demostró me lo demostró a mí mismo olvídate de las miles de personas que lo han visto en el YouTube me lo demostró a mí oye cuando se vive en Estados Unidos un texto como soy México debe llegar mucho más que viviendo aquí porque aquí pues aquí soy México y estamos aquí pero cuando pasas la frontera y la cosa es en inglés y te subes al carro y el radio es en inglés y prendes la televisión y es en inglés y cuando vas al 7-11 es en inglés yo creo que tiene más más sentido un texto así definitivamente que sí muchos de los mensajes que recibo son de personas que dicen yo soy un mexicano solito aquí en Europa en Múnich en yo qué sé y gente que me dice me hiciste recordar y sentirme cerca de mi país en México en Estados Unidos nos sentimos muy cerca de México todo el tiempo porque si le cambias tantito al canal ahí está el canal en español y si le cambias tantito en la radio ahí está obviamente hay un montón de información en español es más tú puedes ser un inmigrante llegar a vivir en los Estados Unidos y no aprender inglés nunca porque no lo necesitas pero definitivamente la sensación hacia México es muy diferente en el que es el inmigrante indocumentado que aquel que como decimos ya arregló el inmigrante indocumentado que se fue con visa de turista y se quedó más allá de la visa o que finalmente pasó con no con pasaporte sino con brincaporte etcétera aquel que sabe que no puede regresar o que si regresa ya se fregó tiene que volver a llegar por el mismo camino aquel que llegó con un pollero ¿no? así es pollero coyote encajuelado y de todo tipo así es la vida del inmigrante y el inmigrante ese se despide y se desarraiga y en estas épocas de pandemia y demás hay un montón de gente que no ha podido ver a sus seres queridos y hay gente que se fue de su pueblo y nunca más regresó y esa sensación hacia México es diferente a veces es como una sensación de no quiero saber de México porque todo lo que me traigan de México me recuerda ese dolor y me duele me duele que me tuve que salir de ese pueblo en Guanajuato en Michoacán en Guerrero porque estaba porque no había para el agua porque no había para la siembra porque no había para esto para lo otro y pues me fui para Estados Unidos a trabajar en el roofing y en el landscaping oye amigo el tiempo se me acabó dijiste que tenía que ir a hacer un minuto y medio al final te quiero dar un regalo nada más porque siento que esta plática nos llevó hacia un soneto que engloba el momento en el cual Mayagoytea se encuentra a sus 53 es un soneto de un autor argentino que se llama Francisco Luis Bernardes y dice así si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido tengo por bien sufrido lo sufrido y tengo por bien llorado lo llorado porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado sino después de haberlo padecido porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado gracias Beto gracias por estar aquí él es Alberto Mayagoytea hasta siempre Mayagoytea te quiero ver de nueva cuenta en acción las pantallas Alberto Mayagoytea yo soy Gustavo Adolfo Infante en especial gracias a usted y si Dios nos presta vida y usted su amable presencia próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro minuto cambió mi destino muy buenas noches muchas muchas gracias bravo gracias